Y así nos reventamos un tema chuntito chuntito las chuletas de mi compadre Shaki Y mira que bonito tema Se llaman los pajaritos Para todos los putos venes de parte de Chita no bailan noches Ahora, vamos, vamos, aquí con el chabón Baño, 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 baño Vamos a todos los veis, ahora, Shampano de Esporte Bienvenidos hoy Presionante Este es otro chico más, que la chica dobla. ¡Y mira qué bonito te amo! ¡Hola! ¡Maldito 97! ¡Chile, limón y papaya! ¡Malditos señalos! ¡Y también los abandalla! ¡Lo dicen las paposas con un chacha! ¡Sos amigos y leyes! ¡Deberitos hoy! ¡Y si es un brojo! ¡Y si es un brojo! ¡Amor, amor, amor! ¡Oye! ¡Y si es un brojo! ¡De los botos duentemente lo mandy ayer cre! ¡Hit o del lindó! ¡Echándole ganas! ¡Qué eterna miejsce se recuperó mi chavito! ¡Saludos cuendos! ¡V barriers no es boindenos endeavoros! ¡D Konami Bosco! ¡Y pa' Papubol! ¡Sí es un brojo! ¡Suscríbete a mí! ¡Ani de nadie! Todos los cuentos, historiadores son Que bonito tema, impresionante La chuleta, mi compadre Shaggy, escúchalo Shaggy Ya Ya Por eso te venimos a apoyar Adiós Amor y Stimla, Mistina Rodolfo Pequete que viene Camino, Chini María Pequete que viene con el abuelo Pequete que es un cuadrillo para el pico Los Blancos, HDP, chaparros chichetes Malditos mía, no soy ¡Hola! ¡Hola! Toda la doble S, Onchito y Alí La hermosa Dalae Alí 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 Pequete y Tilla Con Pequete y Tilla Y América Los alcentes paños de carne Hasta Pueblita, la bella Dorita, Somor y Rey Alí Y nos van en Chile Y todos se leían Y sin lucro Todos quedes padres ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Pa' 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 ... ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Viva! ¡Me quiero que hay un gran lixo! ¡En la tierra se deshizo! ¡Maril chamaco! ¡De las doces! ¡De la lección y sabores! ¡De la natal! ¡Para colegas como lo que! ¡En fin! ¡Echo lo que a veces! ¡Panía! ¡Panía! ¡Todos los matinos de quejesen! ¡Si apren! ¡Si apren! ¡Panía, paña, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña, paña! ¡Panía, paña, paña, paña! ¡Shao! ¡Anni, Anni, 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 Anni! ¡A ti ya! Diego La señora Nazi Mi pequeña Leslie Ahora Y si quieres La bonita Chelly Gatito y Javito Ahora, martinos primos, 12 pulmados rejos, 2 de cadena, 2 de sabón, producción en madrugos La martina 23, otra vez el floreo y el pique su abuelo, demonios locos, 2 de navas 7, zapachito ¿Dónde vivo acá? Inglaterra y las grandes madres, el nombre de banda, los de nacionales, que, 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 que payaso De las amor princesa, para el mar, los 15, el flaco, los 2 y 3, para el cadeno, y para el diablo, el boxeo, el caspeo, con verdes y lejano Ahora, desea lo que hay un enano, con un arroz en la mano, organización más sabrosa Maldito Sánchez, del difficult un poco Fijona, el viejo es redote Falabierto,ondagnichshop, endurezantes, el danio, el papa Y los forchales, del bonito, el famoso gramón, distintos ¡Estraские amigos decha a vos! Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Bescha! Las chuletas de Shaggy Los pocos dueños De la 16 Para patita de mes San sabores, sal y sal y mía Ahora La TGS Ahí los amantallan Los dice la red Pongan los chamanes Las de pongo Para bonito y agredir Amor impresionante Chamanito de sabor Pequeño regazo La bruja blanque Todos los pinches amados Famoso panzón Su esposa Gaby Mi pequeña Tiffany La señora Eva Aña Casita El famoso Disney Andy Roos Vaya Vaca Los primos dos Servicio por Dos Para carolizan mágica Todos los llenos panzeras Y cuatro Maldito secado Para Felipe Los chistes en gato Panteras De varios amigos De Mania Mi compañero Panera 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 De ya Amor Panera Cuando caminemos en la tierra Caminaremos cuando fuimos A los cielos volaremos Pero a ti Siempre te voy a dejar Ponga Chantando con la cosis Cozón de populación Para yo Que quince Toque En lo de pecho Que chale toda la maliciosa Ocho por ocho Como siempre España, la chero bien linda Mi chica bonita, que todo lo merece Nos traemos fútbol a mi bendamita La mala más maldita, los primos dos es Los barrios, los barrios, los barrios De todas las bebidas vamos a salir El club, a mi estar cariñoso Para que tú no me lo diré Finky, todo lo que te maniga Y sus dioses de sabor, acaban de llegar Para famoso rey, su amor Y un lady El H, para peluche, caballito, panico, choc El pato patino, es don't we De amigos, sobraditos, libreros Laurita, desde el disco bolsa Famoso Leo, Roberto Ramos Josué también, arrolladora Y cuasidor ¡Se va! Los pocos muertes De la dieciséis Es el una diablo Para peluche, es don Fania La señora Belén Don Rojas El chino Y todos los alejines en este nombre El impresionante Sonido Fania